Hemos visto un importante aumento en las carreras de tecnicatura de pregrado, que son carreras cortas, de dos y de tres años. Por ejemplo, la tecnicatura universitaria en informática, la tecnicatura en biogenética y después, obviamente, las carreras del interior, donde tenemos dos profesorados, uno en Chepes, que es el de biología, y otro en Biyunión, que es el de matemática orientada a la enseñanza a nivel superior. Y sorprendidos por un incremento, digamos, significativo, casi el 50% más del año pasado. O sea, pasamos de 850, 870 a 1.300. Como hay un sistema en la universidad, que es el Siobaraní, consultando, nos hemos dado cuenta que muchos jóvenes que se inscriben en medicina eligen como alternativa de cursada a la carrera de bioquímica en virtud del rigor que tiene el curso de ingreso al ser materia cero en la carrera de medicina. Entonces, también tenemos que ser conscientes que estos números quizás no sean los reales que tengamos en las aulas. El viernes tuvimos un taller de discernimiento con la directora de carrera y vimos el alcance del título y todo lo que podemos hacer siendo bioquímicos. Y la verdad, me encanta, me gusta trabajar en el laboratorio, me gusta mucho la química, sobre todo por eso la elegir. Estudié en el colegio secundario agrotécnico, ingeniero Julio César Martínez de Chilecito, la llevo. Espero poder llevar bien la carrera, lograr mi objetivo que es recibirme, no sufrir tanto con la vida universitaria, pero sobre todo es hacer muchos amigos, relacionarme, básicamente eso. Elegí la licenciatura en producción de diseño multimedia y es una carrera linda, por lo que voy cursando, es lo que me interesa, es lo que me llamó la atención y de hecho me cambié de carrera. Antes había elegido ingeniería en sistemas, pero como lo veía muy estructural, como te daban lo que te daban y era eso. En cambio yo encontré en multimedia mucha más creatividad, mucha más manera de expresarme. Comenzamos con los actos de bienvenida tradicionales que tenemos desde la Secretaría Estudiantil en conjunto con los departamentos, así que bueno, vamos tratando de hacer un trabajo de hormiga que tiene que ver a lo largo del año para ir generando que nuestros estudiantes tengan un buen primer año, un buen inicio y de ahí vamos generando las actividades que ya estamos acostumbrados. La fiesta de ingreso que va a ser el segundo fin de semana de marzo, lo importante es, como decimos siempre en los actos de bienvenida, que se involucren, que vayan generando ese sentido de pertenencia con nuestra universidad para que bueno, todos juntos y adelante podamos hacer una mejora online.